Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a que tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como que la quiera, quiera Te prometo vuelvo a llorar Sé lo felices que están y me cuiden Lo que yo sentí, siempre quiso para mí De corazón amanecer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté, pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira qué bendición, tú eres sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A que tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como que la quiera, quiera Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están y trinidad Lo que yo sentí, siempre quiso para mí Lo que yo sentí, siempre quiso para mí Si tuviera una oportunidad Me cambiaría al final A todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Pero te quedes siempre Aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A que tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como que la quiera, quiera Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están y trinidad Lo que yo sentí, siempre quiso para mí Si tuviera una oportunidad Te cambiaría al final A todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí Pero te quedes siempre Tu corazón amanecer No eres para mi Solo No eres para mí Perfecto Lo que te biggest